Eso de saber que cada ruga de tu cara es cosa mía que cada parte de tu piel es recorrida por mis manos eso me hace sentir bien Eso de saber que cada bello de tu cuerpo es más que bello son los anillos que rodearán mis dedos hasta que el tiempo diga se acabó Dime que vas a seguir por siempre a mi lado aunque veas a diario como se me va el azul ahora que ya descubriste que el caballo blanco era alquilado ahora que compruebas que yo te estiño también Eso de saber que cada ruga de tu cara es cosa mía que cada parte de tu piel es recorrida por mis manos eso me hace sentir bien Eso de saber que cada bello de tu cuerpo es más que bello son los anillos que rodearán mis dedos hasta que el tiempo diga se acabó Música Dime que vas a seguir recogiendo mis besos Música Aunque ya no te sorprenda Música Música Hasta que el tiempo diga se acabó Música 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 Gracias por ver el video.